Muy contentos con el nivel de inscripciones que tenemos a los talleres. La cantidad de personas que hay detrás de eso son más de 3.500 estudiantes que van a estar hasta el momento, los que tenemos por datos de preinscripción recorriendo entre hoy y mañana. La idea de la JUPAS este año es invitarlos a todos a pasar un día en la universidad, por eso hablamos desde las 9 de la mañana hasta las 17, con mucha actividad prevista en lo que es, además de los talleres por carrera y por facultad en el horario de las 12 a las 14 horas, con recorridos por los distintos espacios de la universidad, a los fines de mostrarle a aquellos que nos visitan lo que es la universidad pública y en este caso la universidad de Río Cuarto. A su vez en este año como una particularidad, como algo que entendemos suma valor, está el haberlo coorganizado con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de Rectorado, en donde se muestra también toda la oferta de las carreras de posgrado que tiene la universidad y las propuestas de internacionalización para aquellos estudiantes avanzados en nuestras carreras, los docentes, no docentes, pero también para los docentes que provengan de las escuelas secundarias acompañando y que quieran conocer de alguna manera lo que tenemos para ofrecer en ese sentido. Hay chicos de la ciudad y de la región también, de otras provincias. Sí, tenemos de la ciudad de Río Cuarto, obviamente, de localidades cercanas, del interior cordobés en sí, pero también de diferentes provincias, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, por simplemente mencionar a algunos que se están llegando a compartir con nosotros en la jornada de hoy y mañana. Vemos muchísimos chicos, el día acompaña, nos resta una jornada a pleno. Sí, totalmente, y si me permitís, no quiero dejar pasar esta instancia para agradecer a toda la comunidad universitaria, porque ha sido como puesta en valor de esta JUPA el trabajo en articulación con todas las secretarías de rectorado, con todas las facultades que no es menor, han tenido cambio de sus autoridades, con todo lo que eso significa hace semanas nada más, y rápidamente se pusieron a disposición y a coordinar con los responsables de asuntos estudiantiles, los centros de estudiantes, la Federación Universitaria de Río Cuarto, que también, codo a codo, trabajando con nosotros, y por supuesto, todo el papel del claustro no docente en todo lo que ha ayudado en vestir el campus de la universidad, que como ustedes se darán cuenta, es muy diferente a lo que ha sido en ediciones anteriores. Gracias. Gracias.